Vinculado a las tormentas y a las trombas de agua, en las grandes ciudades se construyen los llamados estanques de tormentas. Son grandes depósitos subterráneos construidos estratégicamente. En ellos se recoge la lluvia mezclada con todo tipo de contaminantes. Se consigue una primera decantación antes de enviar el caudal a las depuradoras. En Madrid, por ejemplo, se encuentra el más grande del país con una capacidad de 136 millones de metros cúbicos. A simple vista parece un garaje inundado, pero en realidad es el estanque de tormentas más grande de España. Su superficie equivale a tres campos de fútbol y la altura del agua almacenada puede llegar hasta los 9 metros y medio. Estos días funciona a pleno rendimiento. Se ha llenado completamente. Ayer, de hecho, este estanque estaba lleno y durante la noche lo hemos vaciado en previsiones de que hoy volviera a llover. Y efectivamente así ha ocurrido. Las primeras lluvias son las más contaminantes. Lavan las calles, los coches, arrastran desperdicios y hasta animales muertos. Es aquí donde se realiza un primer filtro. Luego estas bombas eliminan sedimentos más pequeños. Lo que hacen las bombas es evitar que los sólidos que contienen el agua se depositen en el fondo. De tal manera que nos sirven por una parte para limpiar y por otra parte para oxigenar el agua. Desde este puesto de control se vigila el caudal que entra por segundo, la apertura y cierre de colectores y el reparto de agua hacia las depuradoras para su tratamiento final. El mayor peligro, la falta de oxígeno y la emisión de gases mortales. Aquí tenemos una que detecta el oxígeno, el oxígeno que contiene el aire, otra que detecta el sulfídrico y otra que detecta el metano. En Madrid se están construyendo más de 25 de estos estanques que podrán almacenar un millón de metros cúbicos de agua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!